Previo al riego de imprimación, se realiza la limpieza del exceso de material sobre la base granular, con el fin de garantizar que la sustancia asfáltica entre en contacto con el material compactado. Después de limpiar la superficie de la capa granular, se realiza el riego de imprimación, el cual debe aplicarse con al menos 12 horas de anticipación al extendido de la mezcla asfáltica. Cuando se realiza la reposición de asfalto sobre pavimento rígido, se ejecuta inicialmente el fresado de la carpeta existente. Posteriormente se retira el exceso de material suelto y posibles contaminantes. Luego de preparada la superficie, se rechaza la superficie de la superficie de la superficie. Se aplica el riego de imprimación de rompimiento rápido. Este se aplica con aproximadamente 4 horas de anticipación al extendido del asfalto. ¡Suscríbete al canal!